Alegría sobre la marca de Gómez, pedalea ya en el campo rival. Alegría sobre la media luna, Molina que generoso. ¡Arbolina, qué golazo! ¡Gol! ¡Llegó el gol para Aguares! ¡Gilber, Arboleda gritan en la tribuna del Jaraguay en Montería! ¡Pierna derecha remate con gran potencia! ¡Vencen a José Luis Chunga! ¡Caen cara la moneda a favor del local! ¡Y cuando la intención es clara! ¡No hay manera de que no suceda! ¡Gilber, Arboleda decreta que Aguares tiene uno! ¡Deportivo Independiente Medellín cero! ¡Carlos Alemán Gonzalo de Felice en Buen Esports! Y de una jugada a favor para el Deportivo Independiente Medellín. Hay que aplaudirle la jugada y la reacción a Giovanni Vanguera, que se la termina quitando a Varela y deja en una posición prácticamente mano a mano. Termina ganando el duelo, Alegría, y se la deja a Arboleda, que está teniendo un buen partido. Recuperando balones, pero también marcando. Y empieza a cristalizar Aguares, un muy buen inicio. En estos primeros 15 minutos ya cristaliza el equipo de Méndez. Desde un juego en largo, salida. Medrano, el número 28 para Aguares. Y Barwin al centro para el Medellín. Flechazo, directo el rebate. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Se tre... ¡Gol! ¡Llega el gol para el poderoso! ¡Festeja a los hinchas del Deportivo Independiente! ¡Medellín! ¡Aparece Edwin C3! Se había perdido en el partido, pierna derecha. Muy pegado al palo izquierdo, vence a Giovanni Vanguera. Cae en sello la moneda a favor del visitante en búsqueda de la igualdad del Medellín. Y la encontró con Edwin C3. ¡Medellín tiene uno! Aguares uno. Gonzalo de Felice Carlos Alemán en Winnespo. Lo dijo Ari.